La solicitud llega semanas después de la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade y en un momento polémico en que hay batallas legales y políticas sobre la salud reproductiva de las mujeres. Muchos consideran que el fallo de dejar en manos de los estados las protecciones al aborto pone en desventaja a las mujeres de las minorías como las mujeres latinas. Por ejemplo, escuche. Un beneficio para mujeres de color, mujeres que no tienen familias latinas, que no tienen acceso a un médico de una manera fácil. Así que poniendo esto en las farmacias va a prevenir embarazos no deseados. Y los funcionarios de HRA Pharma dijeron que esperan una aprobación de la FDA en aproximadamente 10 meses. Kittens Health, otro fabricante de píldoras que ha estado en estrecho diálogo con esa agencia reguladora y que también quiere vender su pastilla anticonceptiva sin receta médica, aseguró que presentará una solicitud similar el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!